La gente siente respecto de la dirigencia política tradicional, incluyendo en esto desde la izquierda hasta el macrismo, es asco. Continuamos en Claxo TV y en el marco del evento que se está desarrollando en Claxo en esta jornada con respecto al avance de las derechas, la posibilidad de ir hablando y teniendo algunas cuestiones de relevancia para tratar de entender primero son nuevas derechas, nuevas extremas derechas, qué cambió, qué conexiones históricas tienen estas derechas pero también qué sucede como fenómeno social en el impacto de sectores populares que apoyan estas lógicas tiene que ver con que votan en contra de sí mismas, que están en algún punto o no. Bueno, tenemos el lujazo de tener a Pablo Semán de la Escuela Internacional de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y del CONICETA Argentina. Pablo, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio, el fenómeno actual de las nuevas derechas, ¿qué conexiones históricas tiene con las derechas del pasado? ¿Son derechas ahistóricas o no? ¿Tienen conexiones? ¿Tiene algún tipo de línea argumental desde esas derechas hasta las del día de hoy? ¿Hay un nuevo marco? A mí me parece que, primero, derechas hubo siempre y los procesos de renovación de las derechas fueron constantes como los de las izquierdas, siempre son nuevas al mismo tiempo, están desde siempre y siempre son nuevas. Muchas veces el referir a nuevas derechas pone al interlocutor en guardia para decir no son nuevas de la misma derecha de siempre, como si uno hubiera dicho buenas derechas. No, son nuevas derechas solamente, donde se entretejen los hilos del pasado con los del presente. La experiencia de Millet se nutre de muchísimos elementos del pasado, al mismo tiempo los resignifica y los teje en composiciones originales, muchas veces irreductibles a sus antecedentes. Al mismo tiempo, yo diría que hay una sincronía, por un lado nacional, pero por otro lado, si se quiere, de los distintos países, y también a nivel de una subjetividad global, que hace que sea eficaz también el tiempo contemporáneo en la estructuración de esas derechas, incluso en la diferenciación de esas derechas respecto de su historia. Entonces, no es una u otra cosa, yo diría, el valor que adquiere, la connotación que es específica de la libertad, la relación con el Estado, hacen a esa subjetividad global cuestionadora de lo que ellos imaginan, que no es, por otro lado, el anterior triunfo cultural de la izquierda, la relación con el capital también es parte de esa composición contemporánea. Y al mismo tiempo, esto me lleva un poquito a algo que estabas haciendo en la presentación, que es, bueno, yo no sé si votan contra sí mismos, salvo que uno tenga un concepto de conciencia de clase, donde la conciencia en sí es igual a la conciencia para sí, digamos, cosa que, creo yo, ya no podemos discutir. Digo, en realidad no podría discutirse desde Marx en adelante, porque para qué Marx se fijaba en la traducción del capital si la entendían o no los panaderos. En ese marco, lo digo, parece haber una conjunción de varias situaciones. Hace un rato hablábamos con algunas personas aquí que primero planteaban la cuestión de cómo funciona la lógica de internacionalización de las derechas. Digo, no solo en términos de financiamiento, sino también de conexión. Algunos planteaban, no funcionan necesariamente con coincidencia de ideas, pero sí parecen sentarse a una mesa y mientras ven algunos fines o algunas cosas en común. ¿Qué es lo que unifica la lógica de la internacionalización de las derechas al día de hoy? Bueno, un poco continuando lo que yo decía antes, creo, desde mi punto de vista, que asumo que es muy particular, al ascenso de las derechas lo unifica más. Una cuestión que es la concomitancia de determinadas situaciones sociales antes que la pregnancia de un conjunto de ideas promovidas desde arriba. Por varias razones, primero, no porque ideas promovidas desde arriba no tengan eficacia, pero también hay emergencias, digamos, desde abajo que es importante tener en cuenta. Y en segundo lugar, porque desde arriba se han promovido las más diversas cuestiones, no todas funcionaron. Entonces, algunas pudieron trazar puentes con la experiencia de distintos actores y sujetos. En ese contexto, yo diría, también hay, incluso en la propia mediación internacional, en el encuentro entre agentes internacionales, hay apropiaciones nacionales en ese nivel popular, ¿no? Porque yo diría que Millet, por ejemplo, va e influye en la agenda de Vox, más que la de Vox en Millet, a esta altura, por su valor como ícono internacional, que tiene que ver con algo así como el ícono mundial de la rebeldía en este momento, ¿no? Así que, digamos, vería lo de lo internacional más como en la emergencia de un sujeto global, no porque lo otro no exista, sino porque me parece importante verlo desde este punto de vista. Y por otro lado, también, y ahí más críticamente, creo que hay que volver a pensar las cosas comparativamente, y entonces entender que, por ejemplo, si uno no... Yo, la verdad, es que la teoría conspiranoica de la derecha sobre la eficacia del Foro de San Pablo, cualquier persona que hace política en cualquier país, sabe que la influencia del Foro de San Pablo es limitada, creo que van a decir a Evo Morales, que lo inventó el Foro de San Pablo, a Lula lo inventó el Foro de San Pablo, al Pepe Mujica lo inventó el Foro de San Pablo, y ese que Uruguay, digamos, es hijo de todos los vientos, no, y el kirchnerismo tampoco fue hijo del Foro de San Pablo, o sea, es el 9%, el 1% de su verdad histórica. Entonces, si ese esquema de internacionalización cupular, elitista, vertical, no funciona para explicar sujetos de las izquierdas, ¿por qué serviría tanto para explicar sujetos de las derechas? A mí me parece que la doble vara, en términos de ontología y epistemología política, es un problema. Pablo, en la construcción de la identidad de la gente votando a sectores de derecha o de ultraderecha, ¿hay algo de quiebre con respecto a la representación de que las democracias son un valor para transformar la vida de la gente? Digo, ¿hay un quiebre, una crisis más terminal en ese marco que favorece a estos sectores de ultraderecha? Bueno, ahí aparecen las diferencias nacionales, ¿no? Y yo no estoy al tanto de todos los casos, pero creo que hay un elemento, si se quiere, explícite y conscientemente antidemocrático, en, por ejemplo, por lo menos una parte de los votantes de Bolsonaro en Brasil, y no creo que ese elemento antidemocrático, autoritario, esté tan presente en el partido, en la coalición Alcoíris que ganó en Uruguay, y al mismo tiempo creo, y esto lo conozco más, que hay un componente de reclamo democrático y plebeyo, antielitista, con todo lo que quieran ponerle de comillas y matices en el voto a mi ley, ¿no? De cierta forma hay una reacción tipo de cuestionar presumidas autoridades, y al mismo tiempo hay un elemento, al mismo tiempo que hay un elemento democrático y plebeyo, también hay un cuestionamiento de la democracia, entonces me parece que es necesariamente más ambigua la respuesta, con variaciones nacionales enormes, porque, por ejemplo, también creo que en el voto a CAST en Chile hay un elemento autoritario, doctrinariamente autoritario, que también es masivo, producto de una socialización política que hubo en Chile y no en el resto de América Latina. Escuchaba algunas encuestas que intentan como mapear o leer un poco qué es lo que sucede a 100 días de gobierno de mi ley, ayer Sheila Wilker planteaba ahí algunas cuestiones relacionadas con cómo es parte de este sostén en algunos sectores de la sociedad de mi ley, y hablaban que hay algunos sectores que dicen, bueno, sí, es verdad, los jubilados están muy empobrecidos, pero cerraron el INADI, digo, sí, pero al Inca le van a dar menos dinero, digo, casi como que en algunos sectores de la sociedad funcionase el sentido, bueno, pero a la CAST, si pensásemos, pues en la lectura que hacen algunos sectores, entendiendo que eso es CAST, digo, que eso funciona. ¿Es algo de ese contrapeso que parecía estar funcionando en algún sector de la sociedad para bancar situaciones económicas muy duras? Sí, yo creo que inclusive, digamos, mucho menos referido a esos organismos, que yo creo que la repercusión, por lo menos en mi trabajo de campo, con gente, digamos, de barrio del Gran Buenos Aires, nadie sabe lo que pasó con el Inca ni con esas cosas, pero, a ver, me parece que lo que hay que pensar respecto de los 110 de mi ley es que se pensaron los 110 de mi ley con las mismas categorías y con las mismas preguntas que impidieron ver que mi ley podía ganar. Y la pregunta de cuánto puede aguantar la sociedad del ajuste es una pregunta que está mal hecha, está mal planteada, es una pregunta hecha desde los intereses, que, insisto, antes no quisieron y no pudieron ver la emergencia de mi ley, y más bien la pregunta debería haber sido, o debería ser, ¿por qué la mayoría de la sociedad dejaría de apoyar a mi ley? Y entonces los motivos, que son, por ejemplo, la crítica de la casta, siguen siendo válidos, incluso más allá, mucho más allá, de lo que pase con estas políticas, que por lo menos yo estoy en contra, pero lo que la gente siente respecto de la dirigencia política tradicional, incluyendo en esto, desde la izquierda hasta el macrismo, es asco. ¿No? El ancla de la política antiinflacionaria es el asco que le tienen a esa dirigencia, y por eso yo diría, contra todo lo que les gusta a la gente decir es la economía estúpido, para poder decirle estúpido a alguien, yo diría, no es la economía, genio. ¿Qué otro, entonces, ¿qué es el otro condimento? ¿Es realmente una sensación de hastío, de asco frente a algo? ¿Qué otro asco? Aparte porque, a ver, yo el otro día estaba en un pueblo de 2.000 habitantes, donde la gente me decía, ah, esa es la casa del jefe comunal, que se compró, o se hizo la casa más grande, con un plan procrear, que lo obtuvo privilegiadamente. Entonces, no es que, en este momento, no haya representaciones velocibles, tangibles, ostensivas, de lo que ellos llaman la casta, incluso en cada pueblito de 2.000 habitantes de Argentina. Todo el mundo conoce a alguien que se paró para toda la vida por su cercanía, vínculo con la política. Entonces, también tampoco sirve, por ejemplo, una crítica que se le hace a Miley, que es, pero vos tenés a Scioli, que es de la casta, porque la verdad es que en este momento Miley está en la posición de que él decide quién es la casta y quién no es, y Miley garantiza la purificación. Que todo eso se puede derrumbar de alguna manera por distintas razones, por ejemplo, porque como estos tipos son antiestados y entonces un día se olviden de controlar la provisión de energía eléctrica y al otro día no haya, puede ser, y puede ser que la gente se vuelva contra ellos. Lo que no pensaría que va a ser tan fácil es que la gente vuelva hacia las posiciones anteriores de la misma manera que diciéndolo vulgarmente el dentífrico no vuelve al pomo. En ese sentido se ve una situación de intención de cambio cultural por parte de Miley, digo, no parece solo un plan económico, por lo pronto discursivamente lo que dice, lo que construye, parece ir bastante más allá. ¿Te parece que también empieza a ver, en base a tus lecturas y tus análisis y tus investigaciones, un cambio en un sector de la población que hay alguna cantidad de cosas que las empiece a interpretar más parecido a lo que interpreta Miley que como los interpretaba antes? Mirá, yo creo que el cambio sociocultural precede a Miley y Miley lo lee y le da un cauce y al mismo tiempo una vez ascendido al poder él promueve un proceso de consolidación homogeneización alrededor de esas pautas de cambio que permite ver que por ejemplo en la libertad avanza actualmente no antes de la elección hay un proceso de densificación política organizativa y simbólica también donde digamos todo el mundo o mejor dicho quienes no pudieron concebir la posibilidad de que Miley ganase siguieron concebiendo la idea de que después del ajuste se le cae la careta y contrariamente a eso en ese proceso de densificación política organizativa y simbólica el mileísmo fue generando argumentos conteniendo votantes militantes y generando estructuras para que esos militantes reproduzcan esos argumentos yo diría hoy tienen más voz que antes y con pautas más claras para enunciar esa voz en el marco de todo esto entonces la semana pasada de Miley con un aumento de sueldo a sus salarios eso sería lo que lo puso más en riesgo en su lógica quién es casta quién nos casta sería como grave para su discurso por lo pronto no por nada fue lo que exigió desde el punto de vista de los dirigentes de la libertad avanzada más militancia más sacrificios pero a mí me parece que hay que entender que hay algo muy basal muy profundo de de idea de necesidad de deseo de cambio de época y de ciclo que se traga esas contradicciones insisto no sé si eso es eterno es más no me parece que sea eterno porque aparte lo que hay que pensar es que en Argentina todo pasa y todo queda al mismo tiempo entonces a ver si a mí alguien me hubiera dicho el 24 de marzo del 76 que Videla iba a estar preso ocho años después yo no lo hubiera creído hubiera dicho esta persona es un psicópata ahora todos sabemos que eso ocurrió y lo mismo pasó con muchas cosas que pasaron y estaban destinadas imaginariamente a quedarse para siempre y se fueron pero al mismo tiempo dejaron sus cosas entonces nadie hizo un imperio de mil años y todos dejaron huellas muy profundas porque en las capas geológicas de la sociedad argentina contemporánea uno puede ver la dictadura el alfonsinismo el menemismo el kirchnerismo incluso las huellas del macrismo y esto también va a dejar sus huellas y van a ser yo diría muy dolorosas pero al mismo tiempo es muy probable que pase ¿cómo interpretás digamos y eso no niega esto que estoy diciendo para compensar el argumento o para tener todos los hilos del argumento que efectivamente hay un cambio de época y que eso no permite fácilmente una reversión no no hay reversibilidad de lo que pasó algunas encuestas de apoyo a mi ley estarían marcando que una diferencia grande entre por ejemplo Ciudad de Buenos Aires y una parte de Lamba con el resto del país digo ¿tenés ideas de una diferencia sector rural ciudad en el marco del análisis de los apoyos a mi ley y con qué pueden raizar eso con esto vos decías del pueblo de dos mil habitantes que ven solo hago una observación crítica que es que cuando se desestimó la potencia electoral de mi ley se dijo que no tenía votos en las provincias y luego se volvió a decir eso cuando no presentó candidatos en las provincias creo en primer lugar que hay una diferencia y eso está en los números pero entre el grado de apoyo a mi ley en el AMBA y en las provincias que es más alto en las provincias creo que en las distintas provincias hay motivaciones diferentes para votar a mi ley yo en este momento no tengo el dato de los anclajes socio-ocupacionales de las votaciones o de pronto las preferencias pero también sé que como esto es un proceso como de consolidación progresiva de una cosa que tenía las características de un río de lava ¿no? los ranchitos sociodemográficos son arrasados por el viento y entonces uno ve que por ejemplo hubo inducción de la preferencia política de abajo hacia arriba de la ciudad del campo ¿no? de un partido hacia otro y este es un momento además donde habría que verlo y de alguna manera la hipótesis de un cambio sociocultural de gran escala hay que tenerla en cuenta donde todas las dirigencias no solamente las políticas sino las sociales fracasaron porque las dirigencias sociales en sus cabezas decían no votemos a a a masa y la gente eligió votar a mi ley ¿no? entonces bueno me parece que no sé si en este momento yo no los tengo pero me parece importante matizar la hipótesis de una rigidez sociodemográfica del voto de mi ley más allá de lo que divide provincia y ambas provincias y ambas podría tironear un poco de eso y decirte pero no existe entre varones jóvenes y mujeres ahí no hay una diferencia en los grupos etarios sí eso es clarísimo pero yo creo que no es una cuestión generacional en el sentido de la vieja generación contra la nueva o al revés sino que en la nueva generación están más presentes las condiciones de vida que hacen emerger el voto a mi ley y además sí las condiciones experienciales porque digamos para los que tienen entre 18 y 24 años entre 18 y 30 años los 12 años de estancamiento son la única realidad por lo tanto la única verdad para los otros otras referencias temporales todavía son posibles pero para los más jóvenes son cuentos de los viejos eso por un lado en cuanto a la distribución en ese anclaje donde yo sí ahí diría hay núcleos experienciales muy diferentes que le dan anclajes más rígidos a una preferencia o al predominio una preferencia por otro lado en el caso de las mujeres y la diferencia de voto por género yo diría primero que hay que ver que se empezó diciendo que ni una mujer votaría a mi ley después digamos el voto a mi ley incluso en los sectores jóvenes yo diría de cada cuatro votos masculinos mi ley tiene o por cada cuatro tiene dos casi tres votos femeninos entonces no es que no lo votan las mujeres la segunda cuestión es todavía no sabemos si las mujeres que no lo votan no lo votan todas por las mismas razones yo que tengo trabajo de campo en iglesias evangélicas y bueno creo que no lo votan por motivos muy diferentes de los cuales no lo votaría digamos una parte del mundo universitario que fue muy influido por el feminismo 2014 2020 entonces eso está por explorarse pero esa diferencia que yo estoy diciendo existe y el carácter violento de mi ley muy repudiado muchas veces por creyentes religiosos no es una crítica del patriarcado salvo que uno extienda el concepto del patriarcado y tal vez podría ser y hasta podría ser plausible lo cual obligaría a los analistas que no distinguen el análisis de su identificación política a darle un valor importante a lo religioso cosa que a mí me parecería muy importante en el marco de esto de las mujeres por lo menos vamos a reconocer que te hago reír no, no, no no solamente Pablo en relación a esto del voto de las mujeres digo ¿por qué interpretás que los sectores de la libertad avanza tomaron las cuestiones de la lucha de los feminismos y las diversidades como un eje para ir en contra solamente una lógica de conservadurismo clásico o esto que se dice del varón blanco joven enojado con una serie de transformaciones sociales se pone en juego a ver yo diría que en los inicios del mileísmo esos eran motivos muy fuertes después en el proceso electoral de 2021 y sobre todo en el 2023 ese motivo fue cediendo y después ascendidos al gobierno ese motivo fue apareciendo cada vez más antes de entrar en la cuestión de qué subjetividades están comprometidas en el ascenso de ese motivo yo diría que en el caso de Mireille como hay una política de crear focos de atención y de combate permanentes donde se vincula la crítica a las políticas de género a la crítica al Estado en realidad y al kirchnerismo y a las fuerzas políticas precedentes diría que se entiende porque ellos incurven más frecuentemente en esa temática también me parece como evaluación del proceso político que si yo voy y hago entrevistas me emplazo en algún lugar de la vida cotidiana de la mayor parte de la humanidad o perdón de la mayor parte de la sociedad civil en Argentina yo no veo a la gente incluso la que votó mi ley aplaudiendo que cerraron el INADI o no entonces parece que es una forma de contención relativamente transitoria que puede ser que esté muy activada a veces por gente muy oportunista a veces por varones enojados incluso a veces por varones enojados por lo que muchas feministas han problematizado como los problemas del pugnitimismo feminista como por ejemplo lo hace un libro reciente que es Feminismo Humanity que también digamos puede tener pero digamos a mí no me corresponde hablar de eso tan directamente yo lo que veo es que no me parece que traiga tanto festejo ni eso ni el cierre del Inca ahora por otro lado también veo y esto en compensación de lo que digo es que en ese proceso de densificación organizativa política ideológica esos motivos que además de que adquieren más presencia pueden adquirir mayor rigidez yo creo que los mayores peligros para las políticas que se defendieron durante el progresismo y esto incluye también políticas de memoria defensa de los movimientos sociales que caen en el mismo saco que los feminismos empieza ahora ¿no? porque incluso para este gobierno va a ser una cuestión de su sustentabilidad política mantener esos frentes de combate ¿no? inclusive aunque le vaya bien en lo económico porque eso activa su tropa moviliza su tropa permite organizar y verticalizar y jerarquizar su propia tropa y no hay que olvidarse que todos estos procesos de ascenso a la derecha si uno los ve comparativamente si tienen ciertas similitudes y entonces lo que era imposible al inicio de los mandatos termina siendo posible a mitad del mandato o más allá del mandato entonces por ejemplo pienso en el caso polaco donde termina con Les Gualesa siendo acusado de colaboracionista con los comunistas ¿no? entonces el avance de la libertad de avanza no terminó Dos últimas cosas una relacionada con los sectores evangélicos entendiendo la diversidad que hay pero sabiendo que en algunos otros países parecen haber tenido un rol algunos sectores evangélicos en el marco de las nuevas derechas ¿en Argentina qué rol jugaron? En esa cosa de entendiendo la diversidad pero no se acorda a la estructura freudiana de la renegación ¿no? que es me voy a morir pero no me voy a morir lo entiendo que es inscrista en algún punto porque no, ya sé porque unifica una cantidad de sectores que por ahí no está bueno primero el gran antecedente es Brasil donde la expansión evangélica no es correlativa de la incidencia política porque eso está en parte habilitado por un encuentro entre dos posibilidades que es ¿qué tipo de iglesias evangélicas están en Brasil y entre ellas centralmente la Iglesia Universal del Reino de Dios que en el resto de América Latina no tiene tanta fuerza porque incluso para muchos evangélicos no es evangélica y para muchos evangélicos no digo de los luteranos de izquierda que son el 2% sino para los evangélicos predominantes en el campo evangélico y eso se encuentra además con una estructura electoral tanto del régimen electoral como del tipo de electorados que hay en Brasil que permite el florecimiento de una experiencia como la politización evangélica en Brasil quiero aclarar una cosa la Iglesia Universal del Reino de Dios en este momento en Venezuela apoya a Maduro entonces ¿qué dirá el Santo Padre? ¿no? o sea que el Santo Padre Maduro que está arrullando a la paloma ¿no? porque eso va a obligar a que incluso a la izquierda reflexiones sobre sus duplicidades sus hipocresías y sus incomprensiones ahora volviendo porque esto no me lo quería perder de decir ya que me lo preguntaste yo diría que en principio en Argentina y hasta 2021 los evangélicos más o menos votaban como votaba su nicho sociodemográfico los de un barrio votaban todos más o menos el partido independientemente de la pertenencia política incluso yo me equivoqué muchísimo en un momento cuando hipoteticé que tal vez había un desvío diferencial de los evangélicos a favor de la derecha un poco por ser concesivo con todos ustedes y no se comprobó porque mis colegas me decían no, no es así no va a ser así y creo que tenían razón ellos no yo ya a punto de ser porfiado creo que tal vez esta vez hubo mayor incidencia pero eso no se puede sacar como conclusión de que un progre de Rosario vio a un pastor evangélico porque en Argentina hay 120.000 pastores evangélicos entonces nadie sabe exactamente eso por otro lado también hay que tener en cuenta y me parece muy importante que es subyace esto es claxos ciencias sociales la hipótesis de la confesionalización del voto está bastante poco comprobada a pesar de que es hermosa entonces la tentativa más fuerte de confesionalización del voto en Argentina fue la que en los últimos años fue la que hizo el Papa en campaña contra mi ley a favor de Massa y que yo sepa no incidió muchísimo más bien incluso diría incidió en contra tal vez el plus de voto evangélico a mi ley está más determinado por la reactividad contra el Papa que por otra cosa porque en el voto evangélico incluso yo creo que hay que diferenciar el voto porque aparte yo lo tengo visto como motivo y yo creo en la perspectiva cualitativa y etnográfica de hecho a veces es más precisa que la cuantitativa muchas mujeres evangélicas rechazaban a mi ley por violento y no es que estaban tomadas por el espíritu de Judith Butler Pablo por último en relación a no sé más marco de expectativas y de lo que pueda llegar a suceder y en el marco de eso ¿qué rol te parece que tienen los sectores embarcados pongámosle en el progresismo en las izquierdas frente a una coyuntura como la que se vive en Argentina ¿qué es lo que tienen que jugar o cuáles son las cartas que tienen realmente para jugar? bueno siempre se puede hacer algo y yo no creo que esto sea un imperio de mil años a mí me parece que son dos tareas que además no se restan y no se excluyen ni física ni temporal ni intelectual ni políticamente una es confrontar siempre con las mejores estrategias posibles cada uno de los desafíos o elegir en todo caso las batallas en las cuales se va a confrontar con Milley y buscar hacer una especie de control de daños la victoria de la derecha no terminó esto va a ser una avanzada muy terrible va a dejar muchísimos daños eso se tiene que confrontar y elaborar y por otro lado para mí el progresismo el progreperonismo el peronismo también el radicalismo el socialismo inclusive sectores del pro que hoy están en contra de Milley necesitan urgentemente una renovación de figuras prácticas y repertorios un poco como este es un país donde todo el mundo se cree el viejo Vizcacha y de acá ningún político se jubila solo qué sé yo bueno yo diría o sea si la izquierda nace a la historia como la cuestionadora de las fatalidades históricas no me digan que no pueden cuestionar eso porque entonces yo no les puedo cuestionar que van a cuestionar cosas mucho más fuertes como las relaciones de fuerza de una sociedad si no pueden cambiarse a sí mismos entonces no van a poder cambiar nada y por otro lado hay ejemplos históricos de partidos políticos de fuerzas políticas donde esa renovación ha sido posible uno ve por ejemplo en Uruguay que las generaciones más viejas de los militantes del MLN cargan el piano para que los jóvenes toquen bueno no sé si ahí se puede ser tan viejo Vizcachesco el viejo Vizcachismo de nuestro progresista Cachacientos quizás una de las primeras cosas a abandonar en pos de poder combatir mejor o confrontar mejor lo que trae Emilei Pablo muchísimas gracias gracias por ayudarnos a pensar y a reflexionar un rato en serio muchas gracias 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 Música Música Gracias por ver el video.